Chicas y chicos también, vamos a hacer esta sopita juntos. Entonces, empecemos. Bueno, esto es muy sencillo. Pollo, vamos a utilizar apio, zanahoria, zucchini. Esto se llama summer squash. Calabaza de verano sería. Tomate, cebolla, ajo. Vamos a utilizar un poquito de espinaca, sal, aceite, el que tengan al gusto. Y esto es como caldo de pollo. Este es el que a mí me gusta. Vamos a utilizar muy poquito de eso. Antes de empezar, quiero mostrarles. Ustedes cogen para quitarles la piel a esto más fácil, que no tengan complicaciones. Simplemente cogen. Así. Y aquí está. Yo le voy a retirar la piel a el pollo. Ok, vamos a empezar a trabajar con el pollo. Vamos a poner cebolla. Ajo. Es opcional, pero yo le voy a poner un poquito de tomillo. Voy a agregar un poco de sal. Y dejamos por un minuto. Aquí ya vamos a agregar el pollo. Y esto lo vamos a agregar por unos cinco minutos. Así como está. Bueno, aquí ya pasaron como diez minutos. La cosa es que no quiero cocinar mucho las verduras. Por eso hago este paso. Ahora vamos a empezar a poner nuestras verduras, las más duritas. En este caso vamos a poner el apio. Bien, esto es lo que queremos. Ahora con el agua se va a levantar todos esos sabores deliciosos. Ahora ponemos la faraoria. Esto es delicioso. Esta sopa es la más sabrosa de todas. Bueno, vamos a dejar esto así por treinta segundos. Ya pasaron los treinta segundos. Y miren esto como está quedando de hermoso. Ahora agregamos nuestra Summer Squash. También lo pueden reemplazar por su pino. Y vamos a poner aquí el suquillo. Para los vegetarianos, pues, ya saben, simplemente quitan el pollo y ya. Esto aquí así por dos minutos. Ya pasaron los dos minuticos. Ahora, ¿ustedes recuerdan el tomate? Sí, pues, ese tomate lo van a licuar. Y esto va quedando así. Vamos a poner agua. Aquí cubre todo. Exactamente. Yo voy a ponerle una cucharadita de este consomé. Ustedes pueden. Esto es opcional. Es una cucharada pequeña, pero llenita. Pero es chiquita. Y esto se va a quedar así por unos quince minutos. ¿Ok? Amigas, esto ya hirvió. Lo acabé de apagar. A ver. Una cosa muy importante. La idea no es cocinar mucho las verduras. Así que vamos a hacer esto. Y debemos sentir un poquito de presión. Bueno. Así deben estar las verduras. Si las dejan cocinar mucho, pues, bueno, ya es cosa de ustedes, pero no es recomendable. Este es el punto perfecto. Pasaron trece minutos exactamente. Ahora lo que voy a hacer, la voy a tapar, esperar a que se repose un poquito, y ya. Chicas, olvidé mencionar que la espinaca la agregan cuando pongan a reposar el caldo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar el pollo. Lo hacen así o con las manos, bueno, como quieran. Vamos a quitar este pedazo de grasita. que quede bien. Ok. Este, vean cómo quedó de hermoso este caldo. Esto lo retiramos. Estos son el tomillito afuera. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro pollito desmenuzado. Y listo. Ahora sí, a comer. Ustedes pueden poner cilantro, yo no le pongo cilantro, simplemente así. Ok. Miren pues cómo quedó esto de hermoso. Miren. Divino. Vean qué belleza. Y aquí tienen una súper sopa de pollo. Díganme si esto no es una explosión de salud. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Buen provecho. Espero que les haya quedado bien sabrosa la sopa. Delicioso. Gracias por el por ver el video. Y pues nos vemos pronto con más recetas saludables y no tan saludables. hay que tener todo en la vida es un balance. ¿Verdad? No podemos no porque si no ahí es cuando hay problemas, cuando exageramos de algunas cosas. Pero si hay un hermoso armonioso balance en todo especialmente en la comida pues vamos a vivir felices por siempre y saludables. Así que buen provecho. Yo voy a seguir aquí tomándome la sopita muy juiciosa y pues nos vemos en la próxima. Bye!